Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 21 al 33 Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos Señor.